Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Alejandro Jiménez y él... Kevin Jiménez y yo soy el niño y estamos con ustedes en un nuevo video. Claro que sí. Estamos en un videoblog. Ahora nos encontramos por acá en la cascada del Armadillo, así que veamos. Vamos a conocer un poco... Estamos atravesando en este momento un puente. Así que por acá vemos un río. Por acá podemos ver la gente cómo está. Ahí está, bienvenidos a Manaví. Ya estamos en Manaví, la cascada del Armadillo. Y de esta manera vamos avanzando, vamos a ver qué hay por acá en estas cascadas. Manaví, la provincia de las nenas buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué nota va grabando? Tómelo en la foto y lo grabé. Tómelo en la foto y lo grabé. Estamos... ¿Qué? Vamos, rápido grabamos. ¿Qué me están esperando? Ya. Ya, está empezando. No, no, no. Ahí, tómame. ¡Muy! 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 No creo que está tomando un poco grabado. Bueno, pero la animo. Y él está de espalda. Está de espalda. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ya, ya saliste. Ya saliste. Llegó el viernes, llegó el sábado. ¡Ay! El fin de semana. Donde todo el mundo se prepara, arma su partida lo más bacana Algo bien clean, visaje y potín, una nena clean, loción clean, zapatilla clean La noche está clean, todo está clean, 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 pa' pegarle al team Tim, 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 tiringuis, tim, tim, tiringuis, tim, tim, tiringuis, tim, 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 tim Tim, 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 tiringuis, tim, 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 tiringuis, tim, 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 tim ¡Moreno! La raíz de la banana Eso es solo para gente valiente Eso tiene que llevarlo, pero cuando vaya en el cable Llévelo amiga, para que vaya grabando Para el mío Toma, ya va a tenerlo Amiga, llévese este teléfono Se va por ahí y no regresa No, tampoco así La mano con un chico Pero que no regresa ya Allá está la llegada Es ir y vuelta el paseo Ya, ahora que quiero ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? La ger Integral Muy ron Sin hari Te rapea Amigo ¿Usted rapea ¿Y eso? Rapeada Ah, no Baila Oraya ¿Eh? Hu ICCL ¿Tú rapea? No No Ahí ¡O Allá! ¿Eh? ¡O Se — Se es Siete Sí Durante Siete Ahí va, mirá Se A ver, niña, váyase. ¿Me necesitas grabar esto? No, ¿qué estoy haciendo? No, te vas a hacer el lavadito. Uy, ahí nomás tiene que terminar. Imagínense que me cansen las manos y yo me quiero todo. Todo. El agua y el... ¿Qué pasó, no? Me enviamos. No, no va a querer. Llévese este, llévese este. Ahí se lo arreglamos. ¿Y la vas a grabar? De verdad que solo tiene que ir frente. Dos, tres. ¿Ya te crees? Sí, sí, tú lo vas a hacer. ¿Cuándo viene con mi amigo? Porque hermano, ahí siempre anda con tu bandera por ahí. Dale. Es como de cuando como quiera y se queza. Y nada más para que comience. Ok. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Ahorita que acá se va con la vida de noche. Yo lo empujo yo. ¿En serio? Ahí llega por acá. No, pero yo así. No, no se ha faltado. Sí. Ana, tira tu pieza. Sí. 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 No, no. él le da un patazo en sus cámaras ella me va a pegar oh, superman no, no es superman ha sido la mujer maravilla pero vamos a estar ahí acá estamos que era un pájaro no, era un avión bueno, vamos aunque ya las chicas la vendieron por allá me vieron cara de gringo y me la dejaron botar sigan gringos para que haya alguien por ahí sigan Jesús síganos, síganos amigos por acá un poco más de nuestra aventura síganos síganos ¿Quién está grabando? ¿Quién está grabando? Ahí está. Solo para eso. ¿Qué tal? Ya estamos por acá. Y esta vez no estoy solo. Estoy acompañado de una chica que nos visita por acá, de Guatemala. Hola, ¿qué tal amiga? Disculpe, ¿me podría decir su nombre? Cristina. Cristina, qué chévere. Cuénteme, ¿cómo así por acá por Ecuador? Estas son las prácticas para grabarme en la universidad. Interesante. ¿Y cuándo regresa a Guatemala? El 29 de abril. El 29 de abril. ¿Cómo lo está pasando por acá ahorita? Sí. Sí. ¿Sí le gusta? ¿En qué parte de acá de Ecuador se está quedando? En Quevedo. Ah, Quevedo, mi tierra, por Dios, qué lindo. La gente de acá es bien amable, es cierto. Fresco, entonces me ha sido un gusto y esperamos volver a encontrar por acá. Éxito y que siga adelante. No le deseo suerte porque es la suerte de los perdedores. El éxito de los triunfadores. Chao, chao. Me encuentro justamente en El Mirador y este es un lugar realmente hermoso. Así que tú puedes venir y disfrutar con tu familia, con tus amigos, con tus amigas, con tu novia, con tu novio. Me encuentro justamente en El Mirador. Si vemos así al fondo, ahí está la hermosa cascada. Tenemos una hermosa y amplia vista donde podemos ver la gente como se está bañando, disfrutando del agua. Una tarde totalmente calmada. Estoy en una parte sumamente alta. Y aquí se puede apreciar muchas cosas. Si podemos apreciar del otro lado, por la cascada, también tenemos un puente que atraviesa de un lado a otro. Por ahí también se puede pasar y se puede llegar a unas cabañas donde puedes disfrutar y bailar. También puedes tomar moderadamente tu deliciosa Pilsener y bailar a lo grande. Así que vamos a ver más abajo qué encontramos. Veamos. Como podemos ver, aquí también hay unos cables donde puedes pasar y disfrutar a lo bien. Ahí vimos al compañero como nos alzaba la mano pasando de un lado a otro. Así tal como tiene de ida, tiene de regreso. Así que ya mismo también está regresando. Muy bien, muy bien. Aquí estamos avanzando. Como pudimos ver, acabó de pasar una persona por unos cables que están en lo alto. Ellos tienen de ida y de venida. Aquí llegan muchos turistas de diferentes partes del Ecuador y también de otros países. Así que vamos a ver qué hay por acá. Vamos avanzando. Por acá tenemos un chino que va pasando. Listo. Vamos. 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 Muy bien. De esa manera vamos avanzando. Por unas gradas que han hecho un camino para que la gente se pueda avanzar hacia ahí. Por acá tenemos un chino que va a pasar feliz conmigo. Vamos avanzando por aquí, por el camino. Avanzando papá. Mírese porque si no va a caer. O yo. Se va a chocar ahí porque no se cae. Vuelo. 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 Y hoy en día, para que quince hay. Vuelo, me chino. No, me chino. Vuelo. Vuelo. Vamos a hacer un salón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!